Un juez de distrito en Yucatán otorgó la primera suspensión definitiva que frena por tiempo indefinido las obras del Tren Maya en su denominado Tramo 5 en Quintana Roo. La autoridad judicial concedió la medida cautelar a favor de tres particulares a quienes se identificó como buzos de la región. Se resolvió que no se permite la ejecución de obras relacionadas con la construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material. Periodistas sin fronteras condenaron el asesinato del periodista francés Frédéric Leclerc Kimmolfe, de 32 años, de edad y responsabilizó directamente al presidente ruso Vladimir Putin de su deceso. Él viajaba en la parte delantera de un autobús casi vacío dentro de un convoy humanitario para evacuar civiles ucranianos en la región de Lutansk cuando recibió disparos de artillería y un fragmento de proyectil que le causó la muerte.